Nuestra compañera Marta Arce tiene los detalles. Así es, como dices, con 11 años Alba evoluciona casi milagrosamente. Y aunque todavía permanece interna en el centro de menores, ya pasa los fines de semana con su padre, que la describe como una niña alegre, cariñosa, que ya se ha convertido casi en toda una mujer. Si ellos son los que más están sufriendo esta ola de calor, aquí ahora mismo en Barcelona tenemos 38 grados. Desde esta noche, Cataluña tiene activado el Plan Alfa 3, que es el máximo nivel de alerta por riesgo de incendio. Así es, se trataba de una banda de ladrones reincidente. Los mozos de escuadra han conseguido detenerlos y llevarlos ante el juez gracias a la gran cantidad de antecedentes que acumulaban. Acompañamos a una patrulla de agentes rurales y nos subimos con ellos a un helicóptero. Sobrevolamos Las Gavarras, un espacio natural protegido con riesgo elevado de incendio. Desde el aire, los agentes están en alerta. El calor y la sequía multiplican la posibilidad de fuego. Agua, un paseo por la sombra, o en la mano, el mejor aliado para estos días. Porque hay que combatir el calor como se pueda. Siempre esquivando el sol. En casa, con aire acondicionado toda la noche y viviendo mucho. La calor es de portable. Temperaturas por encima de lo normal y que duran varios días. Son los componentes de esta ola de calor que azota de nuevo a Cataluña y que nos afecta a nuestro día a día. Elvis. Y Elvis. Siempre ha tenido imitadores, pero este último lo lleva en la sangre. Se llama Greg Miller. Con 10 años asistió a un concierto de Elvis. El artista se interesó por él precisamente por su gran parecido físico. Aunque el propio Miller reconoce que su relación con el rey va más allá de la admiración. Hablemos como un padre y un hijo. Ahora llega a Barcelona con un musical sobre la trayectoria del artista. Desde su primer concierto en televisión, la película que le convirtió en estrella de Hollywood y hasta su paso por el ejército. Lo que sí es auténtico es el vestuario. Nueve trajes y uno de ellos perteneció al rey. Imagínatele vestido con luces, con esa música sonando. Es un lujo. Y entre movimiento de pelvis y paso de baile, los fans aseguran que el parecido es razonable, aunque Elvis solo hay uno. Rock, rock, rock to the jailhouse, rock. Sad sack, we're sitting on a block of stone. We're over in the corner, we've been all alone. The warden said, hey, buddy, don't you...